¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Finalizar, estar ahí presente El arma está vacía, corredera, martillo y a la funda ¡CAMPO LIBRE! Tiempo Atención ¡Gracias! ¡Dale! Si finalizó, está ahí presente. Bien las puntas negras. Lleamos a las tías, corredera martillo y a la punta. ¡Atención! Si finalizó, descargue presente. Si el arma está vacía, corredera martillo y a la funda. Campo libre, tu tiempo, 2763. ¡Atención! ¡Gracias! 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 Si finalizó, descargue presente. ¡Gracias! Corredera martillo, funda. Tiradores, está usted listo. ¡Atención! ¡Atención! Muy bien tirada, descargue, presente, abata funda ¡Atención! ¡Atención! Si finalizó, descargue presente, si la arma está vacía, corredera, martillo, funda Campo libre tu tiempo, 26 ¡Atención! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está usted listo? Atención Atención